Por ahí un poquito la conferencia de prensa, pero platícanos, ¿cómo vienes para este encuentro y sobre todo estar en tu casa, ante tu gente? Pues me preparé muy fuerte, llevo cuatro meses entrenando desde mi última pelea, descansé una semana y luego me puse a entrenar, a trabajar. Así que digamos que vamos a una preparación no de cuatro meses, sino de diez, doce, más de un año preparándome ya para esta pelea. Vimos al rival que viene muy confiado, ahorita viene como un león, pero subiendo al ring va a transformarse en un cachorrito y va a andar dando vueltas por ahí para ver dónde se cae. Bueno, primera vez que te toca un intercambio de palabras de esa manera, digo, te conocemos desde tu topo amateur, todo eso, eres un peleador que no se enfrasca mucho en estas cuestiones, pero pues cuando al rival habla hay que sacar el orgullo y la casta, ¿no? Claro que sí, pues como dice el doctor Wagner en mi casa y con mi gente se me respeta y pues hoy estamos aquí en la Ciudad de México, me tocó volver a estar aquí, peleé varias veces aquí pero en pandemia y el día de hoy pues ya volvemos de nuevo. Mi última pelea que tengo aquí en la Ciudad de México en público fue el 21 de diciembre del 2019 y peleé por el Campeonato Mundial Juvenil. Hoy estamos de vuelta pero peleando por el Campeonato Mundial Plata, así que la Ciudad de México nos da siempre gran sabor de boca. ¿Qué mensaje le vas a la gestión mexicana para que asista a la pelea? No se pierden en pelea, vamos a ganarle por knockout antes del sexto round, va a ser una gran pelea, también vienen grandes compañeros míos respaldando la función, está Rafael Espinosa, está por ahí Aarón Silva y va a haber grandes muchachos que van a pelear también, así que si quieren ver una gran función de box, vayan este 15 de julio al restaurante Arroyo. ¿Qué piensas de que dijo que va a ser tu peor pesadilla? Pues yo creo que se está confundiendo, yo creo que va a ser la peor pesadilla de él venir aquí a la Ciudad de México tan lejos y perder de esa manera, creo que le va a doler toda su vida. Históricamente los boxeadores sudafricanos son aguerridos, resisten mucho, por ahí hay casos de triunfos de sudafricanos contra mexicanos, el terapia suarse le costó un triunfo de esa manera también. ¿Qué cuidarse de este tipo de rivales que son aguantadores, que son aguerridos? ¿Qué cuidarse? Más que nada los primeros rounds, creo que los primeros rounds va a salir con todo, va a tratar de ganar esa pelea antes de que termine el tercer round, pero creo que una vez que acabe el tercer round todo se va a voltear, se va a cansar, los golpes de nosotros le van a empezar a surtir efecto y creo que ahí va a ser el momento donde ya no va a haber otra posibilidad para él más que pues caer. No solamente estás en casa sino también acabas de decir algo importante, la altura puede ser factor determinante para esta pelea. Sí, claro, la altura, la presión de aquí de la Ciudad de México es muy diferente a donde él ha entrenado, a donde se ha preparado y creo que le está metiendo mucho sabor a la pelea, pero vamos a ver que arriba del ring va a ser muy diferente, veo mucha palabra, pero arriba del ring vamos a ver que no va a ser nada. Creo que la pelea más importante de mi vida siempre es la que sigue, es un paso muy importante en mi vida y en mi carrera y pues así sea una pelea de 4 rounds, una pelea de 12 rounds para el campeonato mundial, siempre la pelea que viene es la más importante porque es para la que nos hemos estado preparando y creo que esta no es la excepción, vamos por ese campeonato mundial plata y lo vamos a ganar por tener la oportunidad para el campeonato mundial absoluto pronto. Y hablando sobre lo que sigue, a ver si te sales con la mano en alto, ¿a qué rival te gustaría enfrentar ahí en la división? Pues hay tres posibilidades, está Nahoy Nowe, está Stephen Fulton y está el Pantera Nery, cualquiera de los tres que me echen yo ya estoy listo para cualquiera, hemos estudiado los tres estilos, hemos estudiado los tres peleadores, Nahoy ya va a pelear contra Fulton este 25 de julio, esperamos que sea una decisión contundente y que acabe rápido la pelea para que pues estén preparados y listos para pelear pronto. ¿Para ti quién gana? Para mí gana Fulton. Oye, por ahí también, dale, dale, dale. ¿Por qué razón? ¿Cuál es tu explicación del por qué ves ganando a Fulton? Creo que Nahoy Nowe pues viene de una división para empezar menor, esos kilitos que va a subir, bueno esas libras que va a subir, parecen que son pocas pero la verdad es que arriba del ring pesan, Fulton es un peleador que rebota mucho, tiende a bajar mucho de peso pero una vez subiendo al cuadrilátero ya está más de 60 kilos en el cuadrilátero, además de que tiene un estilo muy difícil, muy complicado, muy defensivo y para mí Nahoy ya se han enfrentado a buenos peleadores pero ninguno con esas características tan defensivas, siempre han tratado de salirle a choque y a la mera hora pues terminan corriendo para atrás, Fulton creo que va a ser totalmente diferente y creo que Nahoy ya le va a costar mucho, no va a saber por dónde llegarle. Mencionaba a Luis Neri en el anterior, la semana pasada, como estabas mencionando, Inoue, según Luis Neri lo que dijo siempre han estado por ahí 3, 4 peleadores fuertes en su carrera y los de gran nombre no han estado en su prime. Claro, toda su carrera la ha hecho en Japón, ahí pues ya se ve algo, siempre le iban a los rivales para allá y la verdad es que la división de los Gallos pues no estaba muy peleada, no estaba muy fuerte, vimos por ahí en su última pelea cuando ganó ya los 4 campeonatos que pues el rival simplemente no quería pelear, Fulton, digo Inoue le bajaba las manos, le ponía la cara y el rival no le tiraba golpes entonces pues ahí se ve que no ha enfrentado a un gran peleador. Me parece que no va a ser necesario, creo que Fulton va a llevarse bien los rounds, se van a ver muy claros, tal vez por ahí algunos no tanto pero creo que gana Fulton y si le roban por ahí va a ser una controversia grandísima y van a querer la revancha. Esperemos que no sea así, esperemos que haya knockout de Fulton. Yo te quería preguntar David, ¿cómo le ganarías a Inoue, a Fulton y a Luis Neri? Cada peleador tiene un ritmo, así como puedes romper un vidrio encontrándole la frecuencia con un dedo, igual a un peleador también puedes encontrarle el ritmo de pelea y con eso es más que suficiente. Por ejemplo, Pantera Neri recibió muchos golpes en sus últimos dos combates, lo vimos que le pegaron con todo y o los rivales no pegaban muy duro o Pantera Neri aguanta muchos golpes pero de que recibe, recibe un chorro. También Fulton, a Fulton está acostumbrado a que todos los peleadores siempre le sigan ese ritmo de pelea, siempre vayan tras él, siempre se meten en su juego y pues la estrategia de él es darle un golpe y moverse. Creo que por esa parte vamos a desesperarlo a él y es como vamos a ganarle. Y Naoyi Inoue es un peleador muy fuerte que va siempre hacia adelante pero también hemos visto que no le pegan mucho. Siempre como que o le tienen miedo o simplemente los peleadores están muy guardados y no le tiran golpe, no le tiran intercambio. Y yo lo he visto que de repente abre mucho las manos o baja la mano derecha. Creo que mi mano fuerte es la mano izquierda así que ahí le va a costar. Y David, regresando un poquito al tema de Luis Neri, te mencionaste que te gustaría también encontrarlo. Probablemente ya no lo alcances porque él mencionó que si se da la pelea con Igor esperando que sus planes le salgan bien, no saltaría el único día de división. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves ya en los pesos pluma a Luis Neri? ¿Tiene quizás el tamaño, el poder para poder contender contra los números fuertes de esa división? Pues creo que ya se tardó en subir porque vimos por ahí que ya perdió el campeonato dos veces en la báscula. Creo que fue en Gallo cuando lo perdió y creo que también en Super Gallo una vez. Entonces, para mí ya se está tardando en subir de categoría. No lo veo con la fuerza y el poder para tener un campeonato en pluma. Sin embargo, pues en pluma la división también están muy fuertes. Hay muchos mexicanos, está el Venado López, está el Bronco que acaba de perder en la báscula. Está también el Rey Vargas que no sé si también ya vaya a subir de división. Y creo que más que tener posibilidades, pues va a acabar su carrera en los pesos pluma.